No hay nada peor que una ocurrencia convertida en capricho. Soy Fernando Belanzarán. Sin estudios y dándole la vuelta a la ley, inició la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. El presidente se jactó del lecho exclamando «Tomen para que aprendan», pero es una victoria pírrica de altísimos costos para el país. Mediante el uso de poderes fácticos, el Ejecutivo canceló la obra en Texcoco con el 30% de avance, tirando a la basura 100 mil millones de pesos invertidos y comprometiendo por décadas ingresos aeroportuarios para pagar a tenedores de bonos. Santa Lucía es una estupidez esférica, por donde se le vea. No solo pagamos por no construir donde estaba demostrada su viabilidad, estamos gastando para hacerlo en donde no lo está. Y si llegara a operar, no resolvería la saturación ni la conectividad. Lejos de hacerle las cosas más fáciles a los viajeros, se las complicaría, pues no es lo mismo transbordar en el mismo aeropuerto que hacerlo en tres que se encuentran retirados. Para evadir las normas y revertir las suspensiones de los amparos, el gobierno declaró que la obra era de seguridad nacional y por lo mismo no se conocen planos, ni plan maestro, ni estudios aeronáuticos, ni de costo-beneficio, ni el cumplimiento de los requerimientos de impacto ambiental. Lo que sí sabemos es que no se consultaron a las comunidades indígenas de la zona. Ante la improvisación y la opacidad, aerolíneas nacionales y extranjeras, asociaciones de pilotos, organismos internacionales y expertos piden suspender Santa Lucía y regresar a Texcoco. Y es que con la seguridad y la vida de los tripulantes y pasajeros no se puede jugar. Señor presidente López Obrador, ya sabemos quién manda. Lo que le pedimos es que no use su inmenso poder para perjudicar al país, derrochando millones en elefantes blancos. Vea dos bocas inundado, sea sensato, no lo tome personal y rectifique. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.